Vamos a encantar este tema y queremos que ustedes también nos ayuden. Pero sin antes, esas palmas al Rey de Reyes y Señor, al Señor. ¡Aleluya! ¡Un fruto de guerra! ¡Un fuerte, un fruto de guerra! ¡Aleluya! ¡Ven a tomar los frutos de la guerra, Señor! ¡Aleluya! ¡Porque siempre la cumplí! ¡Aleluya! 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 ¡No, Dios mío! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo te vas? Ya te vi muy triste Cuando te salvo bien Te pusiste a llorar Porque voy a aconsecarte Y sigas adelante Y no mires atrás Yo quiero agradecerte Por aconsecarte Con la vida de Dios Y seguiré adelante Ayer, ayer estuve triste Ayer estuve triste Pero hoy Yo vuelvo a levantarme ¡Vamos! ¡Vamos! Ya no te sientas Jesús está contigo Ya no te sientas Ya no te sientas Ya no te sientas Madre Lunes Que eres tú Es un amigo Ya sabes qué En los momentos Más difíciles Jesús estará Contigo Amén. Hola, mi amigo, ¿cómo te vas? Ayer te vi muy triste cuando te saludé y pusiste a llorar. Porque lo aconsejaré que sigas adelante y no mires atrás. Yo quiero agradecerte por aconsejarme la ayuda de Dios. Yo seguí adelante, ayer estuve triste, pero hoy yo vuelvo a levantarme. Dice, ya no te sientas hoy. Amigo querido, Jesús está contigo. Hermano, te estás llorando por el problema. Ya no te sientas triste. ¿Sabes qué? Hay un amigo. Jesús está contigo. ¿Qué es eso? En los momentos más difíciles. ¿Sabes qué? Jesús estará contigo. No, ya no sigas llorando. Aquí está la respuesta que Jesús. No, ya no sigas llorando. Espérate tu vida a Cristo, que Él te ama. Él es el Señor.